No se que ponerse en tu voz, cuando digas mi nombre No se te olvide, y expire Esto que siento, que no me entiendo, que ha hecho más fuerte Y yo te regalo las leyes, hasta luego nunca es por todo mi pecho Tú me enamoraste mucho, ya la doy por el otro Que el tiempo no necesita aire para respirar Que las mujeres no necesitan nada, solo para volar El mundo no necesita nada para mirar Pero soy que soy que yo, solo necesito una, 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 una Y como tú, una, una, una